Vamos a ver ahora el carcinoma folicular de la tiroides. El carcinoma folicular de la tiroides se presenta en mujeres grandes, con el bocio, y lo vamos a diagnosticar no por aspiración con aguja fina, porque en aspiración con aguja fina no vamos a poder diferenciar si es adenoma folicular o carcinoma folicular, porque es carcinoma cuando ya invade a la cápsula de la tiroides, pero con la aspiración de aguja fina solo vemos la esterología de las células y no vemos la cápsula, entonces no lo podemos diagnosticar así. La otra es cuando vemos microscópicamente a la cápsula tenemos que ver toda, toda, toda la cápsula, porque igual ya este caso estaba bien la cápsula, pero en este no, entonces hay que ver toda la cápsula. Esto, los que tienen riesgo de tener el carcinoma folicular van a ser los que tienen mutación en el gen Pax8-P-P-R-A-R-D-A. Y el carcinoma folicular, el tratamiento es tiroidectomía con radiación, y tiene un muy buen pronóstico, no tan bueno como el del carcinoma papilar, pero si es el segundo caso de la tiroides con mejor pronóstico. En la esterología vamos a ver los folículos de la tiroides, pues se llama carcinoma folicular, folículos grandes y uniformes. ¡Gracias!